Los muros blancos Las mañanas el poder del miedo Los pinta de silencio y soledades Los muros blancos son como un archivo Secreto y público según la hora Pues guardan entre capa y capa blanca El color de la flor trabajadora Entre esas capas blancas se hallan cantos Y gritos del pasado y del futuro Y a veces sangre, sangre de mi pueblo Fusilado contra ese mismo muro Los muros blancos no aman ese blanco Esa limpieza hipócrita ilusoria Pero son optimistas porque saben Que su morgaza blanca es transitora Acumulando amor durante el día Los muros blancos son bocas calladas Que abrirán en la noche clandestina Sus amantes pintores camaradas A Band de la noche clandestina A Band de la noche clandestina Y a veces sangre de mi pueblo